Acercándose el bello viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Yo siento sufrir más y más la arena final Los héroes de la historia seremos La vida, tu sueño, por ti será Listo estoy para poder ver Victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con balón en los campos Deja las flores crecer feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Bella niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y serenos para siempre Dragon Ball Z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yahoo! ¡Here we go! ¡Mamma mia! ¡Mario! 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 ¡Yahoo! ¡Mamma mia! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mamma mia! ¡Yippee! ¡Fire! ¡Mamma mia! ¡Mario! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!